¡Bienvenidos de nuevo a Cuentos desde la Biblioteca! Veo ciertas caras de felicidad por ahí. ¿Puede ser que es porque ya están de vacaciones? ¡Estupendo, me alegro! Pues miren, el cuento de hoy, no que sea de vacaciones, pero cuenta la historia de un pueblo al lado del mar. Y bueno, como sé que muchos es muy probable que estén cerca del mar pasando las vacaciones, pues dije, venga, vamos a contar este cuento. ¿Les apetece? ¿Quieren escucharlo? Vale. Atentos. Sucede la historia en un pueblo cerca del mar. Un pueblo muy, muy, muy bonito de la costa, pero tiene una pequeña peculiaridad y es que sus habitantes son muy, muy, muy habladores y un tanto despistados. Paseando por el pueblo, podías escuchar conversaciones como, pues yo el otro día me estuve en casa de mi, ay, de mi, ay, de mi, tengo la punta de la lengua pero no me acuerdo. O resulta que me fui de viaje y cogí un, un, un y no le salían las palabras. En la panadería del pueblo era muy frecuente escuchar cosas como esta. Se parece a pincel, pero es muy bueno y está exquisito. Mientras el pobre panadero señalaba barras de pan, bollitos y ensaimadas. Claro, no resultaba nada fácil para el señor panadero adivinar que la palabra en cuestión era pastel. Por eso era exquisito. Pobre señora Josefina. Bien, esto al principio daba un poco de risa cuando pasaba. Mira, me he olvidado una palabra. Me he olvidado. Pero cuando se empezaron a dar cuenta de que cada palabra olvidada era una palabra perdida, la cosa ya no hacía ninguna gracia y empezaron a preocuparse. En esto tenemos a Vilma en el colegio contando una aventura del verano pasado. Pero cuando estaba en el momento más emocionante, cuando le iba a contar a sus amigos todo lo que le había pasado, se dio cuenta de que se le habían olvidado muchas palabras, demasiadas palabras. Y dijo, esto no puede ser. Bien, cuando Vilma salió del colegio, se fue a su casa. Y se fue a su casa por el camino favorito de Vilma. Era un camino cerca del mar, porque recuerda que dijimos que el pueblo estaba muy cerca del mar. Y Vilma iba saltando de piedra en piedra, pensando una solución, cuando de repente... ¡Achí! ¡Se cayó de culo! ¡Perdón! ¡Y la pobre Vilma! ¡Ay, me he caído! ¡Qué torpe soy! Te dio un poco de vergüenza haberse caído y ella misma se estaba riendo. ¡Menos mal que no me ha visto nadie! pues se equivocaba porque si la había visto alguien sí 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 ahí en el mar asomaba la cabeza de una chica que al verla la salud o la misma me ha llamado vilma miró un poco asombrada qué es eso se preguntó es una chica pero misma qué tal venga venga con nosotros le decía la chica con la mano que se metiera en el mar misma miraba cada vez más extrañada y decía un momento pero hasta que después de mucho mirar y mucho observar vilma se dio cuenta que la chica era una auténtica sirena sí sí no cabe duda tiene cola y brilla decía vilma a ver a estas alturas yo no sé si les he dicho chicos que vilma era una de las niñas más espabiladas del pueblo sí 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 era vamos pero la más la más la más atrevida y la más aguerrida y la más valiente por lo tanto no se lo pensó dos veces según la llamó la sirena se metió en el agua miren iba con los ojos así pero así como platos mirando mirando la cola brillante de la sirena el pelo largo y las señas que le hacía y entonces se metió corriendo 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 y bravo se zambulló en el agua al ratito de estar en el agua saben lo que pasó que no estaba sola igual que antes cuando se cayó que pensaba que estaba sola pues aquí no estaba sola había más sirenas un montón de sirenas y se dio cuenta de una cosa oye estoy debajo del agua y puedo respirar como las sirenas dijo vilma bien y es más no solamente podía respirar sino que pudo ver por primera vez los corales y todos los peces del mar sin las molestas estas cosas de bucear y era realmente fantástico ya estuvieron nadando y buceando un buen rato hasta que llegaron a un sitio y ahí sí es verdad que vilma y estoy seguro que todos ustedes también lo harían se quedó flipando no me lo puedo creer porque justo detrás de unas algas había escondida atención atención una biblioteca sí 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 ha oído bien una biblioteca en el fondo del mar se quedó una de las sirenas le dijo aquí es donde guardamos todas las palabras que perdéis estábamos esperando que alguien viniera a buscarlas bueno hay que decir una cosa la biblioteca no era una biblioteca como se suele decir o como estamos acostumbrados a ver vale porque la biblioteca no guardaba libros no guardaba miles y miles y miles de tarros de cristal y dentro de cada tarro de cristal había un papelito enrollado Vilma estaba un poco intrigada que serán todos estos tarros que tendrán dentro hasta que una de las sirenas le dijo dentro de estos tarros están las palabras que habéis perdido así que si quieres puedes escoger todas las que quieras y llevártelas guau dijo Vilma pero que es que hay muchas entonces se le ocurrió una cosa puedo memorizar una canción con las palabras que creo que sean más importantes no sé feliz y disfraz mantel y pastel y no sé no se me ocurre pero con esas palabras que se le iban viniendo a la mente inventó una canción la cosa es que gracias a eso Vilma pudo subir de nuevo a la superficie es decir al pueblo todas las palabras que a la gente se le habían olvidado pero atención no solamente eso que fue una misión muy importante y muy larga sino que conoció el verdadero oficio de las sirenas todavía si vas por ese pueblo de vacaciones podrás oír a la gente que dice Vilma cariño no te importaría bajar a la biblioteca de las sirenas es que se me ha caído una palabra bueno y como siempre al final de los cuentos que se dice pues que colorín colorado este 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 pero este un momento no me puedo creer no no esto no va a ser a ver cómo era colorín colorado este es que lo tengo en la punta de la lengua a ver si esto me puede ayudar a ver a ver sí era esto este cuento se ha acabado nos vemos chicos felices vacaciones por cierto no solamente se me caen las palabras también se me caen las ideas me olvidaba de presentarte el cuento palabras de sirena de mía gazaín y esther gili y lo puedes encontrar ya sabes aquí en la biblio chao no 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 no